10 AM, web, www.1410salto.com, fanpage de Facebook, 1410 AM Turística, transmitiendo las 24 horas. 15 AM, web, www.1410salto.com, fanpage de Facebook, 1410 AM, profesional y cooperativas de Facebook, deutschlandahahaha! Pues la tele es todo, estamos quinzen en Teams, tenemos el equipo. Por poco de que son tan en bombers, si quieren usando el equipo. nigga con la madre, am 각ionado de Estados Unidos,balance AAA butter, amperarea. El equipo por todo, esto quedará relacionado conenta 제가, amperadoras Marcelino,üyorum, O sea, con descripción con una enseñanza de ändersiним creepypombo, Disney, vayaигándose el A móvil llegado, ¿verdad? En Postdata y Diario Uruguay, contacto en OFI, informes semanales con todo lo que acontece en la organización del fútbol del interior. Hay que poner corto esto, la OFI se ha ido desmereciendo poco a poco, la han ido pasando por arriba y la OFI no necesita de nadie para supervivir. El informe detallado de un periodista con trayectoria, Eduardo Mérica, con las voces de los protagonistas Postdata y Diario Uruguay, se mete en tierra adentro de la organización del fútbol del interior, informa Eduardo Mérica. Eduardo Mérica, es presentado por el primer diario digital de Rivera, ahora, Multimedio Diario Uruguay con el interior de uno, no está escrito, www.diariouruguay.com.uy, donde es mejor hacer las noticias que leerlas. 15 horas 32 minutos en todo el territorio nacional, aquí arranca un nuevo contacto en OFI. Nos vamos, viajamos a la ciudad limítrofe de Rivera, muy pero muy buenas tardes Eduardo, bienvenido. Hola Richard, saludo para toda la audiencia de Contacto en OFI, un contacto en OFI que a esta hora estaríamos lamentando una muerte en una cancha de fútbol. ¿Vos te enteraste de algo de eso? Richard, ¿estás enterado? Si no fuera por Contacto en OFI, si no fuera por ti, la verdad que no, y encontré raro que ningún medio se haya hecho eco de eso. Bueno, pasó en Guichón anoche, con un jugador de la selección de Tranqueras. Y quiero apelar antes de escuchar esta nota, para que escuchen bien lo que es una madre. Madre es una sola, ¿no? Hay una sola, sí. Por supuesto que sí. La madre llegó primero que los propios dirigentes, que la propia delegación, a asistir al jugador, que cayó en pleno campo de juego. Hasta el árbitro no se dio cuenta. Y por esas cosas que tiene el destino, no estaríamos hablando hoy así. Pero vamos a escuchar a la madre, se llama Natalia, que iba rumbo a Montevideo, a atenderse con un médico, y tuvo que dar la vuelta atrás para ir a atender a su hijo. Porque los propios dirigentes del pueblo de Tranqueras lo dejaron abandonado, lo dejaron tirado, no solo en la cancha. Y los dirigentes del joven, pero ni fu, ni fa. Ni fu, ni fa. Escuchemos a Natalia, Richard. Escuchemos a la madre de un jugador, que ayer, que ayer casi lo pierde. ¡Gracias! Bueno, para mí también es bravísimo conversar con usted. Estamos hablando justamente con la madre del jugador Marcelo. Bueno, yo creo que ayer tuvo un percance inesperado, porque parece que uno termina de hablar algo que tiene que ver con la selección de Tranquera, en cuanto a lo que pasó en el tema de alimentación, después el caso del racismo, supuesto caso del racismo contra el golero, y ahora nos despertamos con esto. Yo le agradezco, señor Artalia, que nos haya atendido. Usted es la madre del jugador y queremos... Soy la madre del jugador de Néstor Marcelo González Rivero. Perfecto. Soy la mamá de él. Y quiero que le cuente a la audiencia, que nos relate, todo lo que pasó, si usted puede, le pido. Sí, ¿cómo no? Yo particularmente, yo no fui al fútbol porque yo estaba viajando para Montevideo, la ciudad de Montevideo, porque tenía hoy que hacerme un estudio, porque tengo una angina de pecho y tenía que hacerme un estudio en Montevideo. Cuando voy llegando a Montevideo, me avisan que en un choque de mi hijo con el golero, tuvieron un choque y mi hijo cae, cae de brujo, cae boca abajo. Lo fueron a atender al golero y pensaron que mi hijo creó que no había sido nada, que se estaba haciendo. El árbitro le dijo, levantate, 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 le decía. Y quiero destacar que el jugador, un jugador que no sé el nombre de él y le agradecería a ustedes, porque le quiero agradecer, el jugador con la camiseta número 2 de Bello Unión, fue ese jugador que prestó los primeros auxilios a mi hijo y se dio cuenta, mientras que ignoraban lo que él estaba convulsionando ahí adentro de la cancha. No sé quién es el muchacho, primero que nada le quiero agradecer porque lo dio vuelta, estaba convulsionando, se sacó la remera de su selección y le empezó a hacer viento. Ni usted, ni usted, sí. Quiero agradecer a ese muchacho, no sé cómo se llama, pero estoy agradecida yo, mi familia, mi hijo. Lo vamos a averiguar y después se lo vamos a transmitir, Natalia. Ahí te cuento, ahí me avisan, me avisan que lo estaban trasladando para el hospital de Jung. Yo llamo por teléfono, llamo por teléfono y a la persona que estaba con él, que era la cuñada, le digo, pasame con la doctora. Y la doctora me dijo, lo tengo a él, con oxígeno, con oxígeno, él hizo tres convulsiones. ¿Y usted? Él hizo tres convulsiones, inclusive dos hizo dentro de la cancha y una la hizo en la ambulancia. Sí. Me dijo, va a ser trasladado para, no va a quedar acá en el hospital de Jung, lo vamos a trasladar porque tienen que hacer una tomografía para descartar que él no tenga una lesión, un coágulo en la cabeza. Está. Lo llevaron a Paisandú, ¿verdad? Lo llevaron al hospital de Paisandú. Está. Llegué yo junto con la ambulancia. Por mi medio conseguí una camioneta y me dejaron al hospital. Me dejaron al hospital. Los dirigentes de la selección de tranqueras, ninguno de ellos apareció allá. Aparecieron como las dos y pico de la mañana después que cenaron. Porque ahí sí les vino la preocupación de la cena de los jugadores. Porque hace unos días atrás no se preocupaban si sus jugadores cenaban, almorzaban, si se hidrataban. Pero allá sí, como yo le dije al señor Ramón Cabeza, le digo, mi hijo está esperando para que le hagan una tomografía. No se sabe si lo tienen que intervenir quirúrgicamente. Y tú me venís ahora. Llegué yo primero que vos sacarle, digo. Y me decís que te tenés que ir. Que la culpa no es tuya. La culpa es del que lo citó para jugar. Digo, un accidente le puede pasar a cualquier jugador. Digo, ustedes no me lo pueden dejar tirado acá como un perro. Él se ha salido bien de su casa. Él juega para la selección de tranqueras. Y usted sabe... Ellos... Pudo precisar que cuando lo trasladan a Jun, ¿alguien lo acompañó también de la delegación o no? No, nadie lo acompañó. Nadie lo acompañó de... Nadie lo acompañó de la delegación ni tampoco siguieron la ambulancia. Se subió la ambulancia en la ambulancia... Sí, ¿quién lo trasladó? La ambulancia de hace el otro lado y fue la cuñada de él que estaba... Que el esposo de ella juega también para la selección. Se subió a la ambulancia y se fue con mi hijo. Porque ninguno de ellos subió a la ambulancia ni se acercó. Ninguno de ellos. Y todavía hoy escucho en un medio de comunicación, Están viniendo de allá porque nos dejaron tirados allá. Nos dejaron tirados allá. Cuando nos trasladaban a mi hijo en una ambulancia especializada para hacer una tomografía que tenía que ir con un médico en la ambulancia especializada, el ónibus de la selección de tranqueras, los señores, que si se le puede decir señores, que están a cargo de la selección de acá, se dieron a la fuga porque se filmó cuando se iban y yo les gritaba que ellos habían abandonado a mi hijo ahí. Yo tengo la filmación ya, ya tengo el video, que lo vamos a subir a FM Fútbol, señor. Yo lo único, yo no sé mucho de fútbol, lo único que quiero pedirle al medio, a los medios de comunicación, que me ayuden que ese tipo de gente no puede seguir más, no puede seguir personas así. Sí, porque con ser empatía, ser empatía, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Ser empatía. Yo te juro que yo voy en la calle y se me cae una persona delante mío y por más que no sea la mío, la acompaño y estoy ahí. Eso no esperaron ni siquiera el resultado de la tomografía. Natalia, es que es natural la reacción, tiene que ser natural. Obvio que tiene que ser natural con lo que estás contando. Pero es imponente lo que estás contándote. Y bueno, después, ¿qué pasó, Natalia? Ellos se fueron y había otros muchachos de acá de Tranquera que habían ido, que se quedaron solidarios ahí. Señor Petro, creo que es... Yo tengo una versión, Natalia, que le dieron plata a usted para que se volviera. ¿Es cierto eso? No, a mí no me dieron plata ninguna. Yo le dije al medio de comunicación de las 107 de Tranquera que no falten con la verdad, porque si yo tengo que ir cara a cara con el señor Ramón Cabeza y este otro señor, a mí ellos no me dieron ni 5 pesos. Y no los aceptaría si me dieran. Porque el deber de ellos era ellos quedar ahí acompañándome a esperar a ver qué iba a pasar con mi hijo. Bueno, yo le pregunto esto porque la versión ya está circulando, ¿no? No, no. A mí ellos no me dieron... Yo tengo testigo. Había un jugador, compañero de mi hijo que quedó ahí, y otro muchacho, Quintana, que es ayudante ahí, porque él no manda en nada de ahí que es ayudante. El chiquirín ese se quedó por libre de espontúnea voluntad ahí. Y ellos quieren ponerle ahora a esos señores, quieren ponerle la culpa, que lo dejaron al muchacho ese ahí y que le dieron plata. A mí no me dieron plata y tampoco al muchacho. Yo me manejé con la plata que tenía y los que estaban ahí con la plata que tenían. Hubo una gente de Tranquera que se quedó ahí, que llamaron a la alcaldía de Tranquera a las 3 de la mañana y hablaron con el alcalde, Luciano Viera, y planteando la situación que nos habían dejado tirado ahí, el alcalde me llamó a mi teléfono a las 3 de la mañana y me dijo, en esta palabra, no terminás de salir de una y caés en otra, porque yo hace un mes y medio que estuve con mi padre internado, que le sacaron un riñón que estuvo muy mal internado. Eso no viene al caso. Como yo le dije al señor Ramón Cabeza, yo no quiero tu plata, le digo, yo quiero que vos te quedes acá conmigo a ver qué va a pasar con mi hijo. Mi hijo jamás le falló a la institución, a la sede de las figas, él jugó toda la vida para las figas. Y ahora él juega para la selección de Tranqueras y ustedes me lo van a dejar tirado como un perro y me lo dejaron tirado como un perro. Y yo si tengo que hablar en la cara de esos señores, a mí ellos no me dejaron ni una botella de agua para mi hijo. Nada me dejaron. Natalia, cuando usted está mencionando Ramón Cabeza, Cabeza le dicen, ¿no? Ramón Silva, es Ramón Silva, ¿verdad? Es Ramón Silva, es Ramón Silva. Porque me dijeron que ahora no hay presidente en la liga, hay una asamblea que está mandando, pero está este hombre que está mandando ahora, sigue Ramón Silva. Es ese hombre, porque él manda en el tema de la sede de las figas, del sector y también ahora también de la selección de acá de Tranqueras. Ahora Natalia... Yo te digo francamente, yo no sé muy bien del tema fútbol, pero te puedo asegurar que ellos lo que hicieron, ellos abandonaron a mi hijo. Yo me voy a asesorar con un abogado, ellos no lo podían haber dejado a mi hijo tirado. Uno de ellos tenía que haber quedado ya en el hospital conmigo. Ellos no me mandaron un mensaje para saber de mi hijo hasta la hora que estamos acá, que no sé, a ver, déjame fijarme la hora. Son tanto como las 13 y 56. Ni un mensaje yo recibí de ninguno de ellos para saber cómo está mi hijo. Pero sí llamaron a la radio, hablaron en la radio entonces. Sí, sí hablaron en la radio. Yo cuando venía en viaje, yo escuché con Quintana, que venía escuchando en el celular la radio de acá de Tranqueras, de la ciudad de Tranqueras, y dije, necesito hablar para la radio, y llamé, me atendieron de la radio. Le digo, soy la mamá de Marcelo, del futbolista, le digo, y voy en viaje para Tranqueras con mi hijo. Y que ese señor que no falte con la verdad, le digo, que dejen de faltar con la verdad. Ellos nos dejaron tirados ya. La camioneta de la alcaldía de Tranqueras fue que nos trajo. ¿Y la radio dijo algo de lo que usted le transmitió, no? ¿Hasta ahora no? La radio me entrevistaron, después me llamaron y me entrevistaron, y yo hablé con ellos. Yo hablé con ellos. Así que escucharon las dos campanas. Escucharon las dos campanas. ¿Hasta qué hora estuvo en Paisandú, Natalia? Y más o menos del hospital de Paisandú, la camioneta de la intendencia, llegó más o menos a las 8 y 5 de la mañana para trasladarnos para acá. Está. Para la ciudad. Para la ciudad. Después que la doctora dijo que no había peligro, que lo trasladaran en una camioneta, y eso fue más o menos 8 y 5 de la mañana. ¿Marcelo es único hijo suyo o no? No, no. Yo tengo tres hijos que los tres siempre jugaron al fútbol, inclusive el más chico de 21 años, él jugó toda la vida y fue citado y estaba jugando con la selección. Y debido a los acontecimientos que estaba habiendo, del mal manejo, de la mala actuación de los dirigentes, él se retiró. Mire usted. Jugó un partido nomás con la selección y se retiró. ¿Marcelo? Porque me dijo... Sí, sí. Dígame. Dígame. Mi integridad física vale más que el color de las camisetas y el amor al fútbol, mamá. Eso no es deporte. Y las cosas que están mal, antes que me lastimen, yo me retiro. Mire usted. ¿Marcelo cuántos años tiene, Natalia? Marcelo tiene 30 años. ¿Y no tienen un tipo de enfermedad? ¿Esto de las convulsiones dijo a raíz del golpe? No, no, no. A raíz del golpe. No, no. Las tres convulsiones que hizo fue debido a la del golpe que él tuvo en la cabeza. Mire usted. La doctora me dijo. Sí. Y no es la primera vez que él tiene un golpe así. Y nunca había convulsionado. Hace tres meses atrás, él tuvo una lesión de un golpe acá en un fútbol, acá en el estadio Tranqueras. Y él fue a parar en el hospital porque él se desmanchó y perdió el conocimiento. Nunca había convulsionado y trabó tantos minutos con pérdida de conocimiento. ¿El alcalde se ha tratado de comunicar? ¿Le adelanto? Cuando ahora empezamos la nota... El alcalde... Cuando ahora empezamos la nota, ya me estamos llamando el alcalde, ¿no? Cuando empezamos la nota... El alcalde me llamó. Sí. Sí. ¿Y ahora qué le transmiten? El alcalde me llamó. ¿Va a tomar cartas de este asunto o no? Porque es un tema que pasó de todo. El alcalde de ahí a donde ellos estaban jugando me llamó, se puso a disposición. Inclusive le habían dicho que mi hijo estaba en... El alcalde de Guichón, ¿verdad? Sí. De Guichón. Ahí está. El alcalde de Guichón. Sí. El alcalde de acá de mi ciudad tuvo desde las tres de la mañana en contacto con mi hijo y bueno, y puso la camioneta que fue quien nos trajo de allá. Barro. Que nos trajo acá. Sí. Y tal, yo voy a asesorarme con un abogado a ver qué medidas puedo tomar porque ese tipo de cosas no puede seguir pasando en el deporte. Y cuando se trata de la conducta de una persona, no está bien. Ellos a mí no me dieron ni un peso a mí. Yo fui para el médico Montevideo y yo por mi medio en una camioneta llegué al hospital a donde estaba mi hijo. Y ellos a mí no me dieron nada. Y ellos a mí no me dieron nada que no falten con la verdad. Y había gente ahí y saben que es así. De sí y además le creo porque por algo la madre es la madre, ¿no? Le voy a asesorar con un abogado porque eso no puede pasar más. Y gente así no puede estar. Natalia, ¿cómo está Marcelo a esta hora? A esta hora cuando son las dos de la tarde. Y Marcelo cuando llegamos, tuvo 15 minutos en la casa y lo tuvimos que volver a trasladar para el hospital porque casi se le juntan las presiones y le tuvieron que ponerle suero y ponerle los pies para arriba y eso. El médico de acá, de nuestras ciudadanas, dijo que si él seguía así, en el correr de la tarde era para llevarlo que lo iban a trasladar para Rivera. Bueno, vamos a estar en contacto permanente con usted. Estamos a la suerte. Estoy aquí desde la 14.10 Radio Turística de Salto y de Fútbol. Muchísimas gracias. No, no, no. Estamos con usted porque estamos hablando con la madre, con todas las letras. Esperemos que se pueda recuperar favorablemente. Y si usted tuviera, porque digo que el gobierno de Ospi no aparece. Nosotros hemos llamado, llama a todo el mundo y no atiende. ¿Qué le diría si lo tiene el presidente de Ospi cara a cara, Natalia? ¿Qué le diría con lo que pasó? A ver si escucha. Eduardo, voy contigo. La verdad, yo voy a hablar con Natalia. Y si lo tengo ahora, hago de cuenta que tengo a Sebastián Sosa. Este presidente de Ospi que entró por la puerta de atrás. Este presidente que ahora no atiende el teléfono a nadie. No atiende a nada. Unipotente, tatadioz. No tiene vergüenza. Si tiene una gota de dignidad, renuncie Sosa. Váyase de Ospi. Váyase. ¿Qué está esperando? Vamos con el alcalde, Richard. Bueno, yo quiero agradecer, porque me imagino cómo debe estar el pueblo de Tranqueras. El pueblo que es sumamente tranquilo. Porque uno va ahí, aparece en la plaza, como todo pueblo, ¿no? Y no sabe volar ni un pájaro. Es una tranquilidad, una pájaro. Es una tranquilidad tremenda, tremenda. Y eso es pocas horas, pocos días. Tres casos tremendos. Que estoy seguro cómo se debe sentir. Y estamos hablando con el alcalde, Luciano Viera. Gracias, Luciano, por atendernos. Y quiero que me des tu primera impresión para nuestra audiencia. ¿Qué es lo que está pasando, Luciano? Muy buenas tardes. Un gusto poder hablar con ustedes. El tema futbolero en Tranqueras está bastante complicado. Venimos ya con dos incidencias bastante complicadas. Hay un tema que hay mucha molestia en el cuadro. Que molestia con los padres, los jugadores. Bueno, nosotros, como lo digo, no queremos sacar la culpa. Porque nosotros en el municipio no tienen participación en el tema de la organización del sector, de ligas. Eso es todo ajeno al municipio. Eso porque a veces la gente dice no porque la alcaldía es culpa de la alcaldía. Nosotros lo que hacemos muchas veces es darle el apoyo desde el municipio para que salga de la mejor manera posible. Digo, acá en Tranqueras, hace como siete años no había fútbol. Digo, el estadio estaba caído. Bueno, sí que gané el municipio. Empecé a transformar nuestro estadio, a comprar la iluminación LED, a hacer todo el cableado nuevo de las torres. Sabemos que faltan algunos detalles más en el tema del fútbol, el tema del vestuario, falta de agua caliente y eso. Pero bueno, este año, si los quieres, estaría culminando todos esos temas. Bueno, y eso creo que siempre hay que aclarar que el municipio es ajeno a todos los problemas. Pero igualmente cae todo en la alcaldía, como bueno, el tema de esta noche, que a las tres mañanas me estaban llamando, por el tema de este muchacho que tuvo un quebranto de salud bastante complicado en Paisandú, y que la gente del sector no le dio la atención que se debía dar. Y bueno, como alcalde, digo, a veces, como la gente tranquila, lo sabe, porque lo dije antes de leer mi campaña. Estuviste brillante. Vas con una madre, ¿no? Una madre, pero una madre con todas las letras, ¿no? Porque iba rumbo a Montevideo a atenderse al médico, ¿no? Y tuvo que volver para atrás. Atenderse al médico, correcto, correcto. No, y se vienen con unos problemas de salud bastante complicados, porque es una familia amiga, con el padre que estaba internado hace unas, tuvo dos meses internado hace un poquito de ida. Digo, digo, bastante bien complicado. Pero bueno, digo, en el municipio lo mínimo que podíamos hacer era socorrer ese momento y darle la solución que nos estaban pidiendo y la solucionarlo, digo. Y bueno, yo siempre lo que no estaco, lo mismo porque yo estaba en mi casa, atendía el teléfono y la orden, y yo estaco el chofer que sí, que me dijo, voy, ya voy, ya les lo traemos y se puso la orden. Creo que el funcionario municipal, creo que es muy importante el trabajo y cuando se dedican y se ponen la camiseta tranquila. Creo que eso, Lala, el agradecimiento siempre doy al funcionario. Luciano, lo que queremos saber en estas horas, ¿esto va a quedar así? ¿Lo vas a dejar quieto? ¿Vas a hablar con las autoridades del departamento? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Una conferencia de prensa? ¿Qué es lo que piensan hacer? Bueno, el tema fútbol es algo que yo siempre estoy por afuera, es algo que no soy futbolero, como siempre lo digo, colaboro con lo que puedo, pero sí, eso creo que hay que buscar darle una a una, que la gente, los mismos jugadores, se pongan en su lugar y que busquen la manera de un cambio en el tema del fútbol trancarense, que ya van dos, en una semana tengan dos problemas complicadísimos, creo que eso nos puede seguir pasando. Por eso creo que hay que buscar una manera de seguir apoyando el fútbol y bueno, creo que en este momento es, a veces, no sé si buscar de cambiar la cabeza del sector o buscar de lo que están necesitando, capaz que es algo de la ciudad que nos están apoyando, lo que sea, pero bueno, buscar que la atención sea mejor y que el servicio a los jugadores sea mejor, no solamente en este tema de salud, sino también en este tema de salud, que la atención, que estén preparados para lo que sea, ¿no? Que no, 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 no sea en este momento que el jugador quede abandonado en Faisandú y no quede nadie representando ese sector de tranquilas. Creo que hay falta de empatía para el tema de los jugadores. Y bueno, yo digo, siempre estoy al lado de la gente y digo, lo que ellos decidan y lo que ellos puedan aportar. Y si ven, yo, como siempre digo yo, no, 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 no. Creo que fui al estadio una o dos veces, porque no soy, como le dije en toda mi campaña, gente y yo, voy a invertir en el estadio porque la gente me lo pide, no porque a mí me guste. Pero lo que esté en mi alcance y que pueda servir a la población, siempre estaré presente y buscaré lo que el pueblo lo pida, lo que el pueblo lo pide, yo lo transmito a las autoridades más arriba, que sé que bien que van a buscar alguna próxima solución. Luciano, te agradecemos estos minutos que nos brindaste. Gracias por lo que hiciste, por la madre, por Natalia, por Marcilo. Porque justamente es lo que uno pide, ¿no? Ante estos casos, que podría haber costado la vida de un jugador. Es muy complicado. Es complicado. Bueno, así que te vamos a volver a llamar para hablar de otro tema, quizá también deportivo y también de la ciudad. ¿Te parece? Y esperar cómo evoluciona todo eso. Siempre a la orden. Sí. Siempre a la orden, bueno, lo que sea, digo, que venga por tanqueas, digo, desde el municipio está abierto al diálogo. Y bueno, y también siempre estamos abiertos a las críticas sean constructivas para nuestro estadio. Siempre estemos abiertos y sabremos escuchar toda la necesidad que tiene nuestro fútbol de Tranqueras. Un abrazo grande. Gracias por estar. Voy contigo, Eduardo. El pueblo de Tranqueras está pidiendo la renuncia de toda la asamblea o la dirigencia del fútbol de la liga. Ahora, el pueblo de Tranqueras está pidiendo la renuncia. ¿Ah? Ahora, todo el fútbol del interior, los dueños de la OFI, tienen que pedir la renuncia de este gobierno de OFI. Porque este gobierno que está instalado en Tranqueras del fútbol, está bajo la ala de este gobierno actual de OFI. ¿Entendieron? ¿Entendieron bien? Bueno, vamos con la palomita de último momento, que tiene que ver con OFI también y con un colega. Estamos contigo, Sandro. Estamos contigo, Sandro. Laguna del South TV. Y anoche ya, durante el desarrollo de la nueva fecha de la Copa de Selección de OFI, nos veníamos enterando algo de lo que estaba pasando y no podíamos tampoco creer. Digo, pero fue todo en Míguez. ¿Qué te pasó, Sandro? Anoche, en ese partido, que estabas en esa ciudad de Canarias. ¿Qué tal, compañero? Sí, exactamente como lo decís, yo estaba en el estadio, afuera, perteneciendo a la parte de la tribuna. Estaba filmando el partido. Y bueno, por ahí se ve que alguien le contó a la gente de OFI, que por la paz ira me mandaron que no se podía filmar, que no sé qué, no sé cuánto. Obviamente que no respondí. Después, obviamente, esa gente dio oficio a ver Alvedor Omero Cuevas y vino a decirme que no se podía filmar. O sea, a ver, yo le pregunté el nombre, obviamente, le pregunté si el estadio era público, obviamente sí. Y bueno, simplemente corté la transmisión por respeto y para no armar desmanes, a los cuales, por ese momento. Pero sí, le seguí explicando cómo era el tema, a lo cual, obviamente, hacen caso omiso a lo que dice OFI, ¿no? Bien. Iván, no había terminado todavía el primer tiempo, ¿no? Cuando pasó eso. No había terminado el primer tiempo. Exacto, eh. No había terminado el primer tiempo. Y no solamente eso, compañeros, sino que yo, a la vez que yo esté transmitiendo también acá, en el Parque Juan Antonio de la Valleja de Minas, una vez que él también estaba relatando y estaba con imágenes y a esa gente no se le dice nada. Tengo los testigos acá, como podera, para mandarle, que, de hecho, ya se lo estoy mandando al presidente ese para que vea. Y bueno, después, obviamente, hacérselo saber a la gente de Cuta y hacérselo saber a UTV, a quien sea. Pero esto no queda acá, porque, a ver, yo soy un integrante de la masa social, de una red social, y estoy usando mi aparato personal en un espacio público, al cual ellos, si bien tienen la posición del espectáculo, no deberían jugar en un espacio al cual es municipal. Deberían jugar en una cancha particular y privada. Bien. ¿Tú estás transmitiendo para la Liga Zona Oeste o es una cosa totalmente particular lo tuyo? No, es que estaba transmitiendo en mi fase personal, que es Andro Aquino. Yo no voy a vender el producto para la UNA de San UTV, no voy a vender el producto para nadie. Simplemente es una red social, como puede ser un aparato personal tuyo, que tú lo puedas transmitir para tu gente, porque es un aparato personal y está en un espacio público. ¿Entiendes? Te entiendo. ¿Quiénes fueron los vedores? ¿Un vedor o dos vedores? ¿Cómo fue la cosa? ¿Quién te encaró? ¿Quién te encaró? Me encaró a mí de mala manera. Yo le dije, piso de freno, compañero. Fue Homero Fuegas, al cual yo le dije este pequeño carito, hablando desde la gente, así que yo, primero que nada, le doy el respeto a mí. De esa forma hablamos. Si no, sigo transmitiendo. Y no se están metiendo por respeto, porque no hay ninguna ley que me diga que si un espacio público pueda hacer uso de mi aparato personal. Y otra, ellos no se pueden adueñar de un espectáculo que es municipal, porque si una intendencia tendría que decirle, señores, usted acá ninguno puede usar el celular porque esto es un espacio particular, y es un espacio público. O sea, que ellos, tanto OFI, como AUTB, como directo y bio, quien fuere, tienen que agarrar y destacar una normativa, una circular, por parte de la intendencia, que no lo pueden hacer, porque no hay ninguna ley, repito, de decir que en un espacio público no se puede usar los celulares. Porque si toda la tribuna se pone a filmar, tenemos que correr todo el estadio, y ellos no están filmando. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces... No, lo otro, el punto, ¿no? Donde estabas filmando, ¿eras cara visible de estos vedores? ¿O alguien le avisó a los vedores? No, alguien le avisó. Yo estaba al costado de las cabinas, y vos habías ido al estadio mía, que están afuera, por el perímetro de afuera. Justamente no quise grabar adentro para no tener este tipo de bremas, pero yo no puedo estar afuera como espectador y puedo filmar porque estoy usando un aparato personal que es mío, como te voy a repetir. ¿Entiendes? Alguien le avisó. ¿Usted? ¿Te enteraste quién le avisó por ahora? ¿Te enteraste? Pues, yo me enteré que fue la gente que maneja la página de la graduación de fútbol de Troque-Bofi, pensando, y después le pedí disculpas que era Carlos Fernández, que al final no era, pero yo fue de calentura, vi por arriba y miré mal, y pensé que era el muchacho que decía, ¡ah, Kiofi! Pero no, es la página de la organización de fútbol del interior, Kiofi, que ya de mi servicio personal la bloqueé, porque no tengo por qué tenerla, porque es mío, es dueño de mis redes. Entonces, ahora, le mandé un mensaje al presidente Kiofi, que no me va a atender, para ir a llamar a Kiofi, para ver quién fue el que mandó a llamar, que no me van a decir, que no importa, y dejar bien en claro, que simplemente no como amenaza, sino que están haciendo las cosas horriblemente mal, como las vienen haciendo, y que el próximo fin de semana, cuando juegue Maldonado Interior, por Maldonado Capital, a la cadena municipal, no me va a apagar nadie el teléfono, ni me va a acercarse a nadie, porque yo no estoy cumpliendo con ningún delito. Estoy usando un aparato personal, en un espacio público. Voy contigo, Eduardo. ¿Cuántas cosas, cuánto vacío legal hay en eso, y cuán mal se están haciendo las cosas, ¿verdad? Volvimos a lo mismo de ayer, ¿no? Office controla esto. ¿Eh? ¿Eh? Porque esto... Mira el árbol, pero no, mira el bosque. Lo que está pasando, en el sector interior de Ribera, con tranquilas, con todo. Eso, pero es nada. Este tipo de cosas, sí. Veá cómo controla, cuando quieren controlar. ¿Viste? Cuando se quiere inspeccionar, cuando se quiere, ¿eh? Aplicar. Es totalmente... ¿Por qué no se aplican todo? ¿Por qué no se aplican todo? Es totalmente coherente y comprensible lo que dice el colega, acá el muchacho. ¿Qué pasaría si todo el mundo se pone a filmar? ¿Van a dejar el estadio vacío? Cuando vos brindás, cuando vos brindás un espectáculo con los derechos, y querés reservar esos derechos de tantas cosas, no lo podés hacer en un espacio público. Totalmente. Te voy a mandar dos videos de la tribuna donde estaba Sandro Aquino, para que veas la cantidad de gente que estaba filmando. Ya te voy a mandar los videos. Para pasarlos mañana, ¿te parece? Pero, por supuesto. Para este nuevo... Bueno, estamos jueves y mañana es viernes, está bien. Tenemos un día más. Ahora es lo otro. Tengo de seguir este contacto, ¿no? Fui, del lunes a domingo que se extienda, ¿no? Porque hay tantas cosas para decir, tantas cosas para contar. Bueno, nos vamos, Richard. ¿O tienes algo más por ahí? No, no, no. Por ahora no. Mirá. Estoy razonando rapidísimo. No sé si se hizo campaña que se iba a publicar en algún lugar o algo, que se iba a hacer las transmisiones, pero hay una ausencia bárbara porque vos no lo pudo prometer nada porque hay muchas cosas que no la está cumpliendo. Muchas transmisiones no la está cumpliendo. No. No. No, no. No. Y no, y no. Y seguimos así. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Me voy con el Altísimo. y me voy con esta madre, con esta madre, si no hubiera sido por la madre, si no hubiera sido por la madre, ¿qué hubiera pasado con el gobierno de Afri? Chao. Posdata y Diario Uruguay se meten tierra adentro del fútbol del interior. Desmenuzando todos los aspectos del fútbol chacarero. Vamos a hablar de lo que duele, vamos a hablar de lo que hay que hacer, vamos a hablar de los huevos que hay que poner. Los tibios no tienen lugar en la OFI porque la OFI siempre se la quiso comer. En Posdata y Diario Uruguay, contacto en OFI. Informes semanales con todo lo que acontece en la organización del fútbol del interior. Hay que poner corto a esto, la OFI se ha ido desmereciendo poco a poco, la han ido pasando por arriba y la OFI no necesita de nadie para supervivir. El informe detallado de un periodista con trayectoria, Eduardo Mérica, con las voces de los protagonistas, Posdata y Diario Uruguay, se mete en tierra adentro de la organización del fútbol del interior. Informa Eduardo Mérica.